Hola, hola, ¿Cómo están mis hermanos migrantes? Les saludo con muchísimo gusto. Bueno, pues este día no quiero dejarlo pasar porque es el día mundial de las lenguas maternas y quiero presentarles el festejo, gran festejo que están haciendo allá en Orlando. Bueno, pues conmemorando este día dice hoy en el día internacional de las lenguas maternas en el consulado de Orlando. Bueno, pues escuchamos poemas y cuentos en Ñañú, Mixteco, Celtal, y Sotzil. Son un patrimonio de México que debemos preservar y promover su enseñanza en las nuevas generaciones. Y la verdad es de que es una delicia de fotografías que nos han hecho llegar y videos que ahorita se los voy a presentar. Vamos a a ver aquí parte de las fotografías que bueno pues nos mandaron y yo les agradezco muchísimo porque yo me siento igual que todos estos hermanos allá en Estados Unidos orgullosos de nuestras lenguas. Esto es parte de bueno les el aspecto que que tuvieron ahí en el consulado de Orlando donde festejaron pues este día, este día de las lenguas maternas y y y bueno pues aquí se ve algunos de los festejos y vamos a escuchar porque nuestro compañero hermano Felipe que es el que está aquí muy sonriente aquí con chaleco azul pues también nos hizo llegar unos unos videos deliciosos, deliciosos, hermosos que quiero compartirlos con ustedes porque bueno pues es el orgullo de en nuestras lenguas maternas. Así es que vamos a escuchar algunos de los videos. Vamos a verlos. El maestro Peñaflor amenizando en el Día Internacional de las Lenguas Maternas. ¡Qué maravilla! Aquí tenemos otro más. El maestro Peñaflor ejecutando instrumentos prehispánicos de Navajo de la Antónica y de la Antónica y de la Antónica. Y vamos a ver otro más. y otro más claro que sí. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Y bueno mil mil gracias Felipe por mandarme estos videos tan hermosos que nos hacen vibrar y la verdad es que yo me siento muy orgullosa de nuestros pueblos originarios. Ya ven que mi bisabuelo por parte de mi mamá, su papá, era hijo de Tarahumara. Así es que bueno yo me siento muy orgullosa de estos pueblos originarios. Y bueno vamos a escuchar aquí la presentación del cónsul, del cónsul Juan Sabines, que bueno pues hizo una presentación ahí en su consulado porque bueno pues él es uno de los consulados que está trabajando duro, respetando a nuestros pueblos originarios y haciéndole un homenaje a estas lenguas maternas. Vamos a escuchar, les voy a compartir aquí lo que nos dijo el cónsul desde allá, desde su consulado. Vamos a escucharlo. Bueno, pues muy buenos días, buenas tardes, noches, como decían. Hoy es el día internacional de las lenguas paternas y estamos con el presidente de la Federación Alguiense y el responsable de la BIPOIME, ventanilla de la atención integrada para el proceso de filanos, Juan Mazcacaya, que agradezco mucho, esta leite de cocina que hizo hoy y el evento bonito que vamos a estar transmitiendo en las redes sociales para visitar lenguas. ¿Qué lenguas van a hablar en este programa? En este programa tenemos náhuatl, por supuesto, soxil, seital, ñañú, mixteco, alto y bajo, chatino, son las lenguas que tenemos por ahora, seguramente durante el transcurso del año se van a ir agregando más, oh, purépecha. Purépecha también. No dejes de seguir en las redes sociales de la BIPOIME, así de la BIPOIME, así de la BIPOIME, así de la BIPOIME, para productos originarios para que el mexicano sea en el exterior, para que la gente pueda darle, darle seguimiento a todo lo que estamos haciendo sobre las lenguas maternas. Ya habló, este, ñañú, este, damos un mensaje a ñú, con todo gusto, por supuesto, por supuesto. A ver, por supuesto. Gracias a todos los que nos acompañan en el consulado de México, Juan Sabines Guerrero, en el paisano, Pablo Zippe, los profesores de admissions, los profesores de artiga, pese ver que usted no气, para quemigo New BIPOIME, bienvenida, bienvenida de la BIPOIB, comoa sees la natureza europea, comoa en su parte, crele mucho el neutro de войu S computadora. Si decres principalmente a todos los No, 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 no. Muy bien, muchas gracias Juan. Qué privilegio para un servidor el poder escuchar esta lengua tan nuestra que es de origen otomí, que es la lengua ñañú. Y bueno, también está conmigo nuestro presidente de Casa Chiapas Tampa, Romeo Gómez, que me trajo una jerca que es muy conocida en San Juan Chamula y en algunas partes de San Cristobal de las Casas. Así que, Romeo, también muchas gracias por la jerca, gracias por traer el traje tradicional de Chamula, en el que nos vestimos así todos los días en San Juan Chamula. La gente este lo usa del diario. No es un traje de fiesta de una vez al año, sino es de todos los días por el orgullo. Y la utilidad que tiene este traje, que es impermeable, que además de esta época de frío, ayuda mucho con el frío. Y además, en época de calor tampoco se siente pesado. La verdad que esta es una sabiduría de nuestros pueblos originarios el usar esta jerca. Y un saludo para la mamá que nos mandó a estos bellísimas jercas y que nada más le faltó el olor a humo que siempre era tradicional cuando llegaba por allá a mi querido San Juan Chamula. Claro que si, Consula, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Nancy boom, soy Koyal, soy Consulado de la Italiana de los Grandes. Y soy el señor Koyal, soy el consulado de la Francia de los Estados Unidos que les invitamos a participar de este programa internacional de las Lenguas Indígenas. La situación es muy bien porque con nuestro país nos ha dado un problema muy difícil de conocida en el gobierno. Y con nuestro presidente son los demás diferentes y hay que identificar el público y leerlo en la iglesia. Gracias por la invitación. Gracias por ver el video si nos vemos en el próximo video. colabalic muchas gracias y gracias nuevamente un saludo muy afectuoso y nuevamente cuando muchas gracias por eso lo estamos usando de más se va a quedar aquí para que la gente pueda apreciar la cultura de nuestros pueblos originarios que no solamente es la vestimenta no solamente también es la gastronomía que está acá atrás deliciosa sobre todo y lo más rico la lengua que hay que conservarla y aquí está con nosotros también cielo gómez de otra región de chiapas de tenejapa ella nos va a dar un mensaje viene muy linda de su traje tradicional de tenejapa platícanos un poquito si es lo que significa ese traje y un mensaje en tu lengua materna celta mi traje sobre todo la blusa se usa en ocasiones especiales cuando hay fiesta nos vestimos de de gala y los colores que son muy muy llamativos hermosos es para para alegrarnos el corazón porque los colores son muy alegres y hablamos hace rato también del corazón que para nosotros eso es muy importante en la cultura maya y cómo es que nos comunicamos de corazón a corazón la la náhuatl le llamamos náhuatl la falda se usa cotidianamente tal cual solo que con blusas comunes y esto ya cuando hay fiesta nos la ponemos por encima y hablando de preservar nuestra lengua materna yo hablo tzeltal soy originaria del pueblo de tenejapa nací en el paraje tzajal chén y voy a pues hablarle a mis paisanos manti manti ayes este yashkojoontal tatzeltal tatojolik acudic la miglamegi paltas no prope de escupte ke mala mesjeta ayta mutanique de ita ya no te sa a a a a a a a a a b alatag a Nichńantak mamma me xa mamma xa mamma xa mamma xa a vatame yash a a yán atas dieke hala me este sventa ya ya hague tick tta i lente eta banti banti a yux baate a gata i lente ya y ya no hay ningún tipo de color, pero no hay ningún tipo de color. Así que ya está en el video, ya está en el video. Así que ya está en el video, y ya está en el video. Así que ya está en el video, y ya está en el video. Y ya está en el video. Muy bien, qué belleza. Lo que decía, es importante. Yo lo veo en el tzotzil, que es muy parecido al asensal, pero el tzotzil tiene variantes varias en la parada de Chiapas. El tzotzil de Sinacantán, que es el tzotzil de Sacuachabula. Tienen variantes, incluso está en Pará, en Sacuachabula. Hay distintas variantes. Y lo que decía, es cierto que estaba en el corazón, porque cuando dices, hola, ¿cómo estás? Pues dices, mi idiote. Eso significa como, ¿ahí estás? ¿Estás ahí presente? Y un saludo que tenemos también, es decir, Vichabotán. ¿Qué dice tu corazón? Vichabotán. Pues la respuesta al mi idiote es, Lyoné. Es, sí, aquí estoy. O sea, no hay una traducción tal cual español. Por eso, es tan importante que aprendamos, Felipe, que está aquí. ¿Usted es de Nayarit? No, Nayarit. ¿Sabe usted de Cora o no sabe? No, se ha perdido. Nada más lo hablan en las comunidades, en los pueblos originarios, en la sierra. Los huicholes, coras, tetehuanos, mexicaneros, que son los que habitan en la parte alta de la sierra del Nayarit. Sí, bajan ellos y participan en los cultivos, en las cosechas de tabaco, y lo que sea la temporada. Y también se dedican a la artesanía, a mucha artesanía. ¿No? Cora y Huichol. Hacen unas maravillas de objetos, de trajes. Y, bueno... Sí, tiene todas las artesanías importantísimas. Pero, por desgracia, hasta ahora, gracias al señor presidente López Obrador, se están rescatando de nuevo esas lenguas que estaban a punto de extinguirse, definitivamente. Entonces, ahora hay programas para el rescate y el fomento, el aprendizaje. Este... Exacto. Pues, precisamente, gracias al señor presidente López Obrador y el canciller Ebrard, hicimos esta ventanilla de pueblos originarios, la VAIPOIME, que yo dejaría como tarea que toda la gente que nos está viendo, nos aprendiéramos algo en Nueva Maternas, y honremos con ello a nuestros pueblos originarios, de donde venimos. No es complicado, aprendamos algo, ya es fácil de acceder en internet, o bien aquí en la ventanilla hay libros donde la gente puede acceder a conocer alguna ley materna, la de su región, la de su estado, cualquiera de sus países, es importante que sepamos algunas palabras, algunas frases, para poderles transmitir a nuestros hijos esa sabiduría ancestral, y que, pues, es un patrimonio que solo tenemos los mexicanos. Y yo veo acá, en Estados Unidos, en Florida, por eso se puso esta ventanilla, hay una gran comunidad indígena de mexicanos que han llegado acá a vivir, y con climas distintos, ¿no?, porque en la mayor parte de Tampa, pues, hace un calor fuerte casi todo el año, y acostumbramos allá a la montaña del frío, aquí no hay ni montañas, hay una sola montaña en Tampa. Entonces, cambia mucho la cultura, pero los floridianos deben aprovechar que está aquí una riqueza cultural que no les costó nada traer, que aquí está, que ha asentado también ya sus bases, hay miles de chiapatecos, hay miles de personas de origen ñañú, y también, seguramente, miles de mixtecos, y cientos de purépechas y de otras culturas que se han asentado aquí en Florida. Y yo creo que puedan aprovechar, aprovechar para conocer y aprender un poco de la cultura. Pero, nosotros sacamos la tarea de aprendernos algunas frases durante este mes, algunas frases de celebrar la materna. Nuevamente, Juan, muchas gracias a Romeo, a Cielo, a Felipe y a Consul Vicente por haber participado en esta celebración, celebración de las lenguas maternas. Sí es celebración, porque hablamos a veces de conmemoración, sí se celebra, porque tenemos mucho que celebrar en México, especialmente con nuestras culturas originarias a las que tanto le tenemos. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos hicieron llegar por parte del consulado, que la verdad es uno de los consulados que mejor está trabajando allá en Estados Unidos, con un respeto y una dignidad que están tratando a nuestros hermanos de pueblos originarios. Déjenme decirles que aquí, el consulado de Orlando es el primero que abre esta ventanilla especial para atender a nuestros pueblos originarios, porque como ya lo dijo el consul allá de Orlando, pues hay muchísimos millones tal vez de hermanos que provienen de estas comunidades. Así es que bueno, pues va un reconocimiento a todos estos hermanos migrantes que están allá en Estados Unidos, de Oaxaca, de Chiapas, de Michoacán, de Guerrero, de Nayarit, como el propio compañero Felipe, que es de Nayarit y que también expuso que hasta ahora a la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es como se está rescatando esta riqueza de nuestros pueblos originarios. También hay que destacar que este consulado es el primero que diariamente exhibe, muestra las mañaneras. Todos los días recibo la liga de que ya está ahí las cámaras, perdón, las pantallas mostrando la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es que bueno, pues mil felicitaciones a todos nuestros hermanos de pueblos originarios, que todos, la gran mayoría venimos de ahí, de estos pueblos originarios. Ya les comenté, yo, mi bisabuelito, pues era de origen pues Tarahumara, de Rarámuri. Entonces, bueno, pues yo me siento muy, muy orgullosa de traer esa sangre de pueblos originarios. Y va un aplauso y un abrazo a estos grandes mexicanos que están atendiendo allá el consulado de Orlando y que ha sido muestra, ejemplar y que sea ese compromiso de que todos los demás consulados, pues también muestren esta cercanía y este respeto hacia todos nuestros hermanos migrantes allá en Estados Unidos. Así es que bueno, pues aquí les dejo esta información muy, muy buena. Un abrazo fuerte, fuerte y bueno, les voy a suplicar que le den sus deditos arriba, por favor, ayúdenos a que estos videos se conozcan más, se vean más y sobre todo, bueno, pues que se suscriban a nuestros canales aquí de Oro Sólido y Empuje Migrante. Y vamos a seguir jalando la carreta y empujando para que se respeten los derechos y bueno, la dignidad de nuestros hermanos migrantes allá en Estados Unidos. Así es que un abrazo fuerte a todos ellos hasta allá, hasta Estados Unidos. Mil, mil gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!